Bueno, siempre que respeto para cárceles, no solo como actor, sino por un hombre que no es como todos nosotros. Es un hombre con poderes. Esos poderes que yo vi en la novela donde vos, con una fuerza ilusitada, matas a un secuazo, a un amigo tuyo, no sé quién era, uno que trabajaba para vos, son reales. Sí. Claro que sí. 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 Lo tengo un poco oculto porque no me gusta estar mostrándolo todos los días, pero bueno, los uso para algunos personajes, es como... Sí, tengo mucho poderes. Pero yo ya no tengo un país. ¿A dónde te viene de la familia? Sí, bueno, mi hijo fue Fakir. ¿Y cómo fue? Fakir. Sí. Una especie de... Yo en Argentina era contrincante de un song clásico. ¡Ah, guau! Sí, sin oportunidades, con... Pero a mí me enseñó muchos trucos y... Y heredé los genéticos. Un primo salió con el increíble tal. Una de las primeras parejas. Y ahí lográs... Y ahí lográs... Y ahí lográs, de alguna manera, tener este súper fuerte, como una súper fuerza... Una súper fuerza. Que viene a partir de la maldad. Sí. Yo doblo una cucharita mirándola así también. Y ahí lográs... Y ahí lográs... Y ahí lográs... Yo capaz de tomar una cucharita mirándola así. Y un autismo de insectos. Y un autismo de insectos. Sí, por eso estré bastante rápido acá. Sí, ya me di cuenta que las sonidas hicieron... Sí. Y quedáramos así. Es impresionante. Esto lo sabían los productores y todo. Sí. Y por eso me llamaron para Operación Médica. Hacer un líder montonero... ¿Requería algún chico de poder de carteles en la calle? ¿Para si me ocurre? ¿Y ahora que hay tu un quilombo con México? ¿Patria a muerte? ¿Patria a muerte? ¿Aparece en Operación México? Así es. ¿Y esta película está en el comienzo? ¿Por eso es una protagonista? ¿Pero? ¿No me la faltó? ¿Cómo es el cartel? Bueno, voy a hacerlo un poquito así. Una pregunta es tu gracia, que no quiero adelantar nada de la película, pero... ¿Hay algún despliegue de tus superpoderes en la película? Sí. ¿Mi dote es el torano? ¿Estás afectado o sin afectar? Tengo bigotes, que no son mexicanos, sino que son de los 70. ¿Eso saque alguno de los bigotes? ¿Eso saque de casualidad? Nada que ver con Donald Trump ni nada. ¿Por qué tú saque de un quilombo? ¿Por la calle de Operación México? Bueno, lo que pasa es que la historia es medio cíclica y estamos dando vueltas sobre lo mismo siempre. Mira, Operación México, año 78. Tucho Venezuela, líder montonero, mayor del ejército montonero. Y su mujer, Raquel, son secuestrados en Mar del Plata, año 78 de enero, por los militares y llevados a la quinta de Funes. Un centro de detención muy particular porque era una quinta. Quebrados, secuestrados y oficiales compartían la pileta hacia el asado a la aire libre. Durísimo, al mando de Galtieri. Galtieri le propone la libertad de su mujer, embarazada de mellizos, y de su hijo, el Kinky, y de él, si entrega la cúpula montonera en México. Tucho, después de un pacto de amor que hace con su mujer, dice que lo va a hacer, obviamente llega a México, no lo hace. Y esa era la mujer, la trágica historia. Esos niños son apropiados, nacen, y en la actualidad tiene más sentido la historia porque Sabrina recuperó su identidad y todavía sigue buscando a su hermano. La película se centra en ese vínculo, en ese encuentro de amor de sus dos. No solo de amor de parejas, sino amor de los ideales. Es un thriller político. Obviamente, recrea la historia, pero no se queda solo en eso. O sea, estoy muy orgulloso, ya tuvimos la BAM Premier, y está como uno por la vista de la película, pero sí, ya no, 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 es increíble. Un gran trabajo de Bequín y todos mis compañeros, y tener la posibilidad de que en la sala estén familiares de Tucho, de evoluciones, de gente que lo conoció, que ya, como que va por otro lado, por más que van a salir las críticas y demás, y seguramente hablan mal o bien del laburo, a alguien que lo conoció, de que te encarnaste a este tipo que yo conocí, ya va, te saca de cualquier otra devolución. Voy a ir con algunas textuales de corte. Yo, bueno, mi actor favorito, de hacerse lo mismo, si me puede decirlo, eso es mi conductor favorito. Fui concebido literalmente en un teatro, literal, en un escenario. Sí. Y tiene que ver con el salón. Los padres cerraron la cortina. Sí, chavos. Mi viejo laburaba en la municipalidad, mi mamá también, pero mi viejo tenía un teatro independiente. Y dormía en el escenario, sacaba los colchones debajo de las tablas, los dos casados, los dos con sus historias. Mi vieja, se ve que no solo fue a ver las obras, sino que pasó por ese colchón, y ese soy yo. No. Cuando termino de leer el guión de Esperación México, tenía mucha gana de hablar con mi viejo. Mi viejo falleció. Ese poder, no lo tengo, ahora fueron muertos. Y me entero 15 días antes de empezar a rodar, que mi viejo lo guardaba a Tucho en los camarines de teatro. Bueno, cuando estábamos en los aires. O sea que... Es fuerte, es fuerte. ¿Es fuerte o no? ¿Es fuerte o no? Mi viejo se ve... Te lo digo que es la casualidad, pero no, no, es increíble. Estaba destinado a ser y las que hacer esta película. Por mis sesiones de elegido, una señora en la calle, me confesó que cada vez que me veía en televisión, se tenía que tomar una... Una relax. La gente busca cualquier excusa para drogar. El fin del fucking world. Era un ascensor. Satisfárate. Me voy a temblar así. Que si yo... Yo decía world sería una tranquilización. No, no, es que cada vez que te veo me tengo que tomar una relax. O sea que... O sea que era un personaje muy popular. Y todo, y así... Digamos que tu es un gran apoyo para la tutuja farmacéutica. Bueno, ahora me opisa todos mis espectáculos. Esa práctica, se ha hecho con el corazón Martín. Con esa... No, no, no. No, no, no. No, no, no. Le cambié a mi hija el nombre después de que nació. ¿Cómo se iba a llamar? No, a mí pasó lo mismo con Tamara. No sé si la iba a llamar Naima. ¿Cómo se va a llamar? No, no fue así. Le agregué un nombre. ¿A la agregaste? Manola. Es la primera Manola argentina. ¿De vino? Sí. No me apareció. La vi con los gritos así, no sé qué. Le puse Manola Gloria, mi ex, la mamá de Amelia, que tenía la cesárea, que no podía hablar. Viste, que decía que no había que hablar por gases, y qué sé yo. Este, estaba así. Y yo, ¿qué? Llaman Manola. Y me dice... Tengo un nombre, Manola. No te va a odiar, ¿qué edad tiene ahora? Cinco. Siete. Siete. Le gusta, le gusta. Dame a llamar a Esmeralda y por ahora le gusta. Aunque ya me dijo si tenía un nombre de nombre. ¿Viste? Me dijo... En realidad no fue clara, me dijo este nombre de mierda. Yo le dije, puede ser más específica. No, 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 no. No, 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 no. Pero no es así, pasan esas cosas. Hay camarines, hay camarines. Pero bueno, yo compartí camarín con la persona que estuve casada, así que ahora sí. Pero no hice ningún comentario de los camarines. No, no sé si no tengo problema. Siempre has tenido algunas historias. Siempre pasa. Son muchas. Son los libros, son muchas. He preparado a personajes y he entrenado a mi poder. Yo trabajé en Pelinicia, son algunas series que les fue más a las suaves. Y mi grupo, bueno. Pero porque estabas vos. Por el general, estabas medio... Era buena la idea. Pero estabas de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Y en algún momento la gente decía, quiero comer. Y yo decía, quiero coger. Pasaban las actrices, 7, ¿verdad? Y en algún momento... No sé si pasaban. Bueno, porque andaba mal el programa. Yo vengo haciendo programas que funcionan bien. O sea, nunca están muy metidos. Aparte, con los superpoderes. A ver si estoy de la vacasa en el estómago, pobre mía. Dejemos todo como está. Ay, chingas, que me gritaban violame. A mí me daban mucha vergüenza escucharlas. Y me habían dicho que yo tomaba en el Alplex. Y me veía. No tiene frito medio. Me muestran la partilla. O me violas, o me la tomo entera. No es fácil grabar escenas de sexo. Estoy de acuerdo. ¿Qué pasó? Estoy haciendo la entrevista. Te veo más petita. Contra. Pero, ¿qué pasa? Si no me lo contás una voz, te cuento una. Dale, contame. ¿Vas a contar una? Sí, sí. A ti quieras. No es fácil grabar escenas de sexo. Estás vos, con tu cuerpito, con cuarenta personas mirando. Pero, yo me acuerdo. La primera persona, Valentina Bassi. Que a mí me encanta. Vamos a. Vamos a contar. Para ir a... No puedo darle mi beso. Ah, Valentina Bassi. Quiero hacernos un beso. Y yo. Y eso. Me hice arrepentir. Las escenas le hice arrepentir. Diciendo. Me equivoqué. Me equivoqué. Porque quería volver a besarla. Y eran unos besos. Pero yo no. Yo me volví loco. La verdad. Sí. Y eso de los cuarenta alrededor mirándome. Yo la verdad que no me di cuenta que había cuarenta. Estaba concentrado en esa boca. Estaba concentrado en esa boca. Pero. No. Lo más disarro que me pasó es que la compañera. A su novio. Para ver la escena. Y luego. O hay más trazo. Eso es más tapiz. Dejate. Eso es más tapiz. Sí. Pero bueno. ¿Qué cosa haces? Entonces con el. Con el tipo ahí. El tipo. Me controla. No voy a. No, no. No de nombre. Pero nada. No le va a dar el nombre. Pero el tipo está mirando así. Tu bultos. Yo totalmente. No. No. No para ver. No. 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 Tengo una protección. Entonces estaba uno de los efectos especiales que tenía como una especie de huevera. Que se ponen para. Para las cosas de riesgo. Para los golpes. Entonces tenía. Una huevera con chonflex. Para que eso esté cubierto. Y obviamente no nos toca. No dice nada. Pero esto tiene que estar cubierto Ah, no está mal No es un mal cambio a mí No, el resto del cuerpo puede estar Con Valentín O sea, te voy a ver Y yo tuve que Yo estaba enamorado De la Toscano Durante toda la serie Y después venía el beso final Después de 120 capítulos Yo la verdad te juro que Aparte yo me comía la historia De que era mi novia O sea, yo no era actor actor Yo no tenía mucha... Claro Por eso los camarines Pero no te da cuenta Tocano Que era mi novia Yo tenía novia Había tocando Había tocando Y estaba ahí Bueno, le pido disculpas Aunque a él le gustó Bueno No entiendo la pasión de la gente Por el deporte Eso es seguir con locura La verdad está... ¿Cómo pasa a la esa? Si quieres No te gusta No, no Me encanta la destreza La vida y eso Pero no tengo Como la pasión de De seguir algo Estamos jugando a otros No es como ¿Qué puedo hacer yo? Porque grito un poco más No sé qué ¿Cuáles son tus hobbies De fuera de la actuación? ¿Es un tipo cómodo? Tranquilo Sí, sí Ya te veo tranquilo Pero bueno No creo que sea verdad Y... Pero el famoso viernes a la noche El viernes a la noche Yo le siempre digo El viernes a la noche Y el sábado Sé que no tengo nada que hacer Ahí Hay un nuevo Cáceres Hay un tipo que Sabe que el sábado Tengo que algo que hacer Se puede acostar a cualquier hora ¿Qué hace? Sí, ¿qué hace? Es un palermo joligudero Se va a joder por ahí Le dice a su mujer Salgamos por el amor No tengo No tengo Estoy... Está soltejo Sí, sí Bueno, eso dobla Mi apuesta y mi pregunta Sí Agarro el auto Y yo voy con amigos Agarro el auto Y nos vamos con amigos Sí, pero no Disco, sí, esa cosa no No, no, discoteca Pero... No, no ¿Qué pasa? Palermo joligudero ¿Cómo se dice? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, los bares ¿Cómo se llamaba? Festival Soria El otro No, no Estoy saliendo Tu sonrisa dice el toque Sí, tus ojos dicen el toque No Pero sos de buen beber Sí, me gusta Me gusta comer bien Me gusta beber Me gusta... Sí, me gusta Me gusta, pero... Estoy en negocio Me gusta comer Me gusta beber Todos iguales y lunes Yo voy a escribir una obra Se van a llamar Si yo me voy al infierno Ustedes vienen conmigo Me gusta la espalda ¿Qué pasaría si todos dijéramos la verdad? No, no tiene sentido Toda la verdad no tiene ningún sentido Adoro la ficción ¿Adoro? La ficción Ah, bueno Claro ¿Quién es el actor más sobrevalorado de la República Argentina? Sobrevalorado es como... Sobrevalorado, pero que no lo vale Claro, como demasiado Yo, yo Vos sos sobrevalorado Vos sos sobrevalorado Sí No puedo creer que me vayas en mi... Tienes un parolado No podés ser sobrevalorado ¿Qué? ¿Cuál es lo peor de tener los ojos tan claros? Lo que ha pasado con vos y tus ojos y las mujeres que... Quina esperando una chica de día Me agarra en el brazo y me dice ¿Lo cruzo? Dale Yo creo que tenías de contacto en realidad en la serie No, no ¿A qué hombre le haría el amor? A vos ¿A ti? Sí, ya que estamos acá en estos mil... ¿Qué ha pasado? ¿Tú vas a tener que pelear con Mike Amploni? ¡No, no, no! ¡Me duele la cara de la pola! ¿Con quién no volvería a trabajar? ¿O en qué cosa no volvería a trabajar? ¿En qué situación no volvería a trabajar? No, no volvería a trabajar estatua viviente Claramente Estatua viviente Para un jabón en polvo Para un jabón en polvo Y después de un día de 12 horas Estar así Con un carterito de blanco Pipi, pipi, pipi Este... Mirá Era Descanso Era 45 minutos 15 de descanso Entonces Metí Para poder comer Este... 3 de 45 Para que me quede 45 Y ahí creo que me fui a la mierda Que es duro así Fui la mejor estatua Gané un premio por eso Ay, Dios santo ¿Qué le sobra en la vida? ¿Qué... ¿Qué te sobra? ¿Qué? De todo La verdad que de todo Dámelo a mí Por lo que te se lo traje Te traje una valijita con cosas Por el... Por el... No, 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 no No Si organiza un partido A qué jugador de la selección nacional No se los nombres No se los nombres Son peor que yo Sí, sí, sí A mí ¿A quién qué tengo que decir? No, no ¿A quién... ¿A quién no convocarías? Ay, no sé quién No, no, no No, lo que están Me parece que... Están mirando Una puta idea Si fuera obligatorio ¿A qué buena persona? Hasta ahora tenemos A Juan Car Facundo Arana Julián Weich Si fuera obligatorio A qué buena persona Igual la cagaría Está trompada Se pone Irritación a primera vista ¿A quién? A qué buena persona La cagaría está trompada En los sentidos figurados No, no Es demasiado Bueno Si me quieres Que huele No, aquí no soy violento Pero Y vamos a darle Este Que huele